Buenos días, le damos la bienvenida a este encuentro en el día de hoy, tercer día, precisamente para tener un conversatorio, aproximarnos un poco más a los enfoques pedagógicos. Le dimos disculpas porque hoy ha habido una dificultad, sobre todo para la conexión de los invitados, pero ya estamos resolviendo la situación. En la presencia de Dios, colocando en manos de él la vida de cada uno de ustedes, maestros, la familia, los niños, para que bendiga la gestión que están realizando en este momento en Colombia los maestros, especialmente los que se encuentran en zonas rurales. Que Dios bendiga esta tarea y que también sigamos como colombianos ayudando a construir la paz a través de la educación. Colocamos entonces este evento en manos de Dios y le pedimos también que por intercesión de San Juan Bautista de la Salle nos ayude a la reflexión de esta mañana. La educación no es un fenómeno social, entre otros. Quizás sea junto al hecho religioso en más relevante. Resulta del todo imposible intentar comprender el entorno vital en el que existimos al margen de la paideya. Porque existir, ser hombre, es ante todo y sobre todo educarse. Argumenta Mellich en su libro Del extraño al cómplice de la educación en la vida cotidiana. Y educarse conlleva la responsabilidad de una comunidad, más exactamente responsabilidad del Estado, la sociedad, la escuela y la familia. Muy a menudo en los proyectos educativos afirmamos que brindamos una formación integral, en palabras de Luis Enrique Orozco, es aquella que contribuye a enriquecer el proceso de socialización del estudiante, afina su sensibilidad mediante el desarrollo de sus facultades artísticas, pensamiento divergente, contribuye a su desarrollo moral y abre su espíritu al pensamiento crítico. Diría Sabater, nacemos humanos, pero eso no basta, tenemos que llegar a serlo. Y se llega a ser humano, a formarse gracias a la implicación del maestro del mediador hacia su estudiante. Quiero comentarles que hace un tiempo, las instituciones lazayistas que conformamos, esta parte de Colombia, también venimos revisando y actualizando los proyectos educativos. Lo estamos haciendo porque nos convence que está emergiendo en nuestro país el proceso de paz. Tal vez los anteriores proyectos estaban enmarcados dentro de la realidad de la guerra, de la violencia que vivimos. Estos nuevos proyectos educativos deben contribuir también a la construcción de la paz. Nuestros directivos y docentes orientadores han adelantado en convenio con la Universidad de la Salle estos últimos tres años, diplomados en pedagogía de la mediación, diplomado en modelos pedagógicos y diplomado en diseño y gestión curricular. Lo que nos ha ayudado a aproximarnos a fortalecer los enfoques pedagógicos de cada uno de estos proyectos. La tarea es ardua, estamos en el camino. Muchos nos han ayudado en la reflexión, los propios de la casa, pero también docentes e investigadores colombianos valiosos como los invitados que tenemos en el día de hoy. Algunos por primera vez. Hoy nos acompañan entonces el doctor Carlos Alberto de Subiría, filósofo, psicólogo, especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo y quien también hace parte del equipo que reflexiona, desarrolla todo el tema de la pedagogía conceptual. Nos acompaña también el doctor Carlos Alberto de Subiría, Luis Enrique Vázquez, doctor en comunicación y periodismo, magíster en educación, con experiencia profesional como docente e investigador de la Universidad de La Salle. Entre una de las cosas que ha realizado es ser director del programa de español y literatura de la Universidad Abierta Javeriana. También nos acompañará y se conectará más adelante la doctora Elena Marulanda Páez, doctora en psicología, magíster en educación, psicóloga, profesora de la Universidad Javeriana. Y está con nosotros aquí acompañándonos el hermano Lorenzo Tebar Belmonte, doctor en educación, psicólogo de la Universidad Central de Barcelona. Ha ejercitado la docencia con estudiantes con fracaso escolar. Su tesis doctoral sobre el perfil del profesor mediador mereció el premio extraordinario en ciencias de la educación de la UNED Madrid en el año 2002. Nos acompaña también aquí como moderador el profesor Luis Ebelio Castillo Pulido de la Universidad de La Salle, Facultad de Educación, maestría en docencia, quien también contribuirá con la moderación de este trabajo de la mañana. Quiero comentarle a los invitados y a los participantes, al profesor Luis Ebelio, que hemos hecho una tarea con rectores y directores, rectores, coordinadores académicos, haciendo un ejercicio de reflexión sobre cuatro enfoques pedagógicos. Hemos trabajado el aprendizaje significativo, el aprendizaje significativo mediado, la pedagogía crítica y pedagogía conceptual. Y hemos hecho un esquema nosotros acá para poder aterrizar la teoría en la práctica en nuestros proyectos educativos. Entonces, hemos visto estos enfoques desde unas metas y fines, los conceptos y procesos de desarrollo, los roles de los maestros y del estudiante, el método de cada uno de los enfoques, los componentes afectivos, cognitivos, expresivos de estos enfoques, las estrategias didácticas, la evaluación, los referentes y los autores. Entonces, dentro de este ambiente de reflexión, hoy queremos también que los invitados nos ayuden a mejorar y a hacer aportes a esta reflexión que hemos hecho dentro de los colegios de la Salle. Así que, Luis Ebelio, te damos la palabra para que introduzcas también con el primer invitado de la mañana. Gracias, hermano Carlos. Buenos días a todos. Pues es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes esta experiencia. Para el desarrollo de la misma hemos planeado la siguiente metodología. Cada uno de los expositores dispondrá de 20 minutos para darnos a conocer aquellos elementos más importantes que a su juicio consideran de estos enfoques metodológicos. Vamos a escuchar entonces en orden al profesor Luis Ernesto Vázquez Alape, en primer lugar, de la pedagogía crítica. Luego, al profesor Carlos de Subiría, quien nos va a compartir lo de la pedagogía conceptual. Y luego, al hermano Lorenzo Tebar. Cada uno dispondrá de 20 minutos. Una vez ellos hayan expuesto, esperamos que la profesora Elena Marulanda se llegue a conectar y al final tendremos un pequeño espacio, quizás no para resolver todas las preguntas, pero sí para conocer algunas de sus inquietudes, de sus necesidades en los colegios. Como ya bien lo ha dicho el hermano Carlos Carvajal, pues hemos venido haciendo este ejercicio durante estos años y estos son los cuatro enfoques pedagógicos que están presentes en los colegios del Distrito Lasallista de Bogotá. Así que, sin más preámbulos, pues vamos a proceder con la exposición de nuestros invitados. Profesor Luis Ernesto Vázquez, bienvenido, muchas gracias. Y quedamos en sus manos para conocer los elementos que a su juicio son importantes de la pedagogía crítica. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermano Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Profesor Luis Avelio, muchísimas gracias por la invitación. Bien, entonces vamos a compartir pues algunas ideas en relación con la reflexión sobre la pedagogía crítica como tal. Cuando hablamos de pedagogía crítica, pues también estamos hablando de diferentes tendencias, ¿no? Porque de alguna manera la pedagogía crítica surge de una lectura de unos contextos sociales y culturales específicos y de acuerdo, digamos, como con unas necesidades, unos intereses y unos conocimientos contextuales situados, digámoslo así, de carácter local. Un elemento clave, digamos, como transversal a las diferentes tendencias del enfoque crítico tiene que ver con el que hay una preocupación fundamental por el humanismo. Por rescatar el humanismo, en algunos casos se habla de un humanismo integral, como por ejemplo en el caso de Pablo Freire. En el caso de la escuela crítica de la escuela de Frankfurt, se habla también de un humanismo y en el caso, digamos, como de unas filosofías, digamos, que son más contemporáneos y que tienen sus raíces. Por ejemplo, en la filosofía francesa, lo que se conoce con el nombre del postestructuralismo, pues allí ya no se habla tanto del humanismo, sino como del rescate de un sujeto y del rescate de un sujeto como sujeto histórico, ¿no? Que es capaz de leer su historia para proyectarla y para también construir una serie de condiciones de posibilidad que le permiten, digamos, como transformar. Digamos que ahí, digamos, como una primera preocupación. Yo quiero entonces concentrarme inicialmente en lo que Pablo Freire llamaba como un universo vocabular, ¿cierto? y que identifica de alguna manera la reflexión de la pedagogía crítica desde Iberoamérica y desde América Latina. Recordemos que el maestro Pablo Freire, pues, inicia todas sus reflexiones a partir de las condiciones de pobreza y de miseria en las que viven los campesinos y los obreros en Brasil. Concretamente, pues, trabaja en Recife, pero también en Pernambuco, mirando las condiciones de analfabetismo de los obreros y de los campesinos, entonces, empieza a preguntarse por cuál podría ser, digamos, un método que les posibilitara salir de ese analfabetismo y, digamos, de algunos espacios o esferas de ignorancia. Pablo Freire, entonces, desde ahí, observa la realidad del obrero y empieza a conversar con él. Dentro de el universo vocabular que fundamenta o es pilar fundamental de la reflexión de él, están inicialmente, cuando hace una lectura contextual, están conceptos tales como el desconocimiento, la ignorancia, el analfabetismo, la inequidad, la pobreza, la injusticia y la falta de reconocimiento. Digamos que es el universo vocabular que identifica el marco contextual en donde se mueven los campesinos y los obreros. Entonces, frente a ese universo vocabular de contexto, ¿cuál es el universo vocabular que va a proponer Pablo Freire desde la pedagogía crítica, desde lo que se va a llamar la pedagogía crítica? Entonces, por un lado, la primera palabra es la palabra de reconocimiento, una segunda palabra es la palabra como tal, palabra como tal, el rescate de la palabra, la comunicación, la cultura, el diálogo, el amor y el afecto. Es un universo vocabular que él propone como alternativa a ese universo vocabular que se encontraba, digamos, en el contexto, en el marco contextual de la pobreza y la miseria de los campesinos y de los obreros. Entonces, a partir de ahí, inicia, digamos, como todo su proceso de alfabetización. Y el proceso de alfabetización, él dice, es importante, dentro de la pedagogía crítica, es importante establecer unos procesos metodológicamente armados, es decir, procesos planificados que posibiliten estructurar la experiencia como tal, sistematizarla y también proyectarla. En ese sentido, entonces, hace la propuesta de los círculos de la cultura. Él propone y en una reflexión que hace junto con sus colegas, los compañeros y los mismos campesinos y obreros llegan a la conclusión de que el espacio educativo donde se van a alfabetizar no puede seguir con el nombre de escuela, sino que, más bien, el nombre o la nueva nominación que debería recibir este espacio donde se va a alfabetizar y donde se va a construir conocimiento, va a ser el nombre de círculo de la cultura. Uno, porque dentro del círculo, el círculo se va a armar a través de la participación democrática de absolutamente todos los participantes, es decir, allí no va a haber una verticalidad, una verticalidad, ni un, digamos, como que una autoridad jerárquica de arriba hacia abajo, por lo tanto, la relación maestro-alumno o profesor-alumno no va a existir. El profesor va a funcionar dentro de ese nuevo universo vocabular y dentro de esa nueva propuesta, el profesor va a funcionar como un coordinador de debate. Así de esa manera se le va a nombrar. Entonces va a ser un coordinador de debate, un debate que va a estar, digamos, como mediado por ese diálogo que se da a través de la participación de todos y cada uno de las personas que se está alfabetizando. Entonces, las temáticas en torno a las que se empieza a establecer el diálogo y el debate son temáticas de la vida cotidiana, de la vida cotidiana de ellos, pero correlacionados como con la situación nacional, la situación social, política y económica de la nación. Entonces, la alfabetización es una alfabetización no solamente desde el punto de vista de la letra, de la palabra, digamos, gramaticalmente planteada, sino que tiene que ver con una gramática que incluye elementos políticos, elementos de reflexión política, elementos de reflexión económica y, por supuesto, elementos de reflexión personal, porque una de las características fundamentales que se proponen en estos círculos de la cultura es establecer un vínculo entre la vida misma, la problemática misma de los campesinos y los obreros y la situación de carácter nacional, ¿cierto? Y a partir de ahí, entonces, se va estableciendo o se van ubicando lo que Paulo Freire llamó las palabras generadoras, ¿cierto? Y las palabras generadoras tenían que ver con la vida misma, como decíamos, del campesino y del obrero. Entonces, por decirlo de alguna manera, se preguntaba o se hacía la pregunta de cuál era la palabra más significativa para ellos y a partir de ahí se dinamizaba, digamos, como el diálogo y la conversación. Entonces, el obrero podía decir que la palabra fundamental para él era palúster. Entonces, se escribía la palabra y ahí se empezaba a decodificar la palabra, porque otro elemento dentro de esta propuesta es, dice Paulo Freire, el aprender, digamos, como que a decodificar y a codificar, digamos, como las palabras que se presentan en la realidad. Desde la palabra palustre, entonces, se decodificaba, pero se empezaba codificando a partir de preguntas. ¿Por qué esa palabra es significativa para usted o para ustedes? Y entonces, alguno participaba y decía, pues, porque con eso es con lo que yo pego los ladrillos. Otro complementaba diciendo sí y gracias a ese trabajo, entonces, a nosotros nos pagan y otro complementaba diciendo sí y gracias a que nos pagan podemos llevar el alimento a la casa. Entonces, el proceso de alfabetización era un proceso en donde, un proceso constituido en lo que yo llamo, un proceso constituido en lo que yo llamaría esa gramática, una gramática de la existencia, una alfabetización desde una gramática de la existencia y desde una sintaxis de la vida misma. Entonces, la palabra palustre, al adquirir, digamos, como todo, toda una significación de carácter vital existencial, adquiría al mismo tiempo, digamos, una significación de carácter estético, ético, ¿cierto? Y de alguna manera una significación de carácter político. No relegándose la alfabetización, solamente, digamos, como a la repetición de vocales, ¿cierto? De sílabas y luego de palabras compuestas por estas vocales y estas sílabas, sino que también están compuestas por una realidad contextual y una realidad de carácter ético, estético y de carácter político. Estos diálogos se daban en el círculo, en el círculo de la cultura. ¿Por qué el círculo de la cultura? Porque la cultura se va constituyendo no solamente en la medida en que se tienen una serie de dinámicas cotidianas, sino en la medida en que se las reflexiona a través de estos procesos dialogales. Entonces, dice Freire, ¿qué es la cultura? La cultura es entonces, la cultura se hace entonces a partir de esa reflexión que posibilita el diálogo, una reflexión que parte, digamos, como de lo más simple y de lo más sencillo del hombre trabajador y que poco a poco se va complejizando en la medida en que se va conectando con una realidad más de carácter global, digamos, como de carácter más global y de carácter más universal. De esa manera, entonces, se va saliendo del analfabetismo, de la ignorancia, cierto, y de esa manera, en la medida en que los participantes del círculo de la cultura van sintiendo, digamos, que tienen la voz, que pueden participar, en esa medida, entonces, van adquiriendo también un poder, cierto, y van adquiriendo el poder de la palabra, cierto, el poder de su palabra, y en la medida en que se van constituyendo el poder de su palabra, en esa misma medida van generando autonomía, cierto, ellos mismos se sienten autorreconocidos, van generando una fortaleza y van generando, digamos, como que van generando un pensamiento de carácter liberador en donde sienten y descubren que lo que ellos hacen, el trabajo que desarrollan, cierto, y su presencia a través de ese mismo trabajo, es importante para la constitución y la estructuración de la sociedad y de la cultura. En esa medida, entonces, se va adquiriendo, digamos, el poder. En ese sentido, entonces, lo que proporciona y posibilita esta pedagogía crítica desde el círculo de la cultura es, como decía, la fortaleza de la autonomía, cierto, a partir del autorreconocimiento, a partir de el apropiarse de la palabra desde su propia existencia y desde la reflexión crítica que se hace sobre ella. De esta manera, entonces, la educación se convierte, como diría Freire también, la educación se convierte en una práctica de la libertad, una práctica de la libertad en donde la libertad se considera como un proceso, un proceso de reflexión crítica que permite descubrirse y descubrir el papel que juega en el mundo y en la transformación de la cultura la persona como tal. Sí, las personas que se están alfabetizando como tal. Entonces, digamos que metodológicamente, en Pablo Freire se puede hablar de que el diálogo es el método. El diálogo es el método como tal. Y el diálogo asumido como posibilidad de conversación, pero también de debate. Sí, no solamente de conversar, es decir, escuchar al otro, sino en términos también del diálogos, ¿cierto? Atravesar el logos del otro, la palabra del otro, a partir de la pregunta, ¿cierto? Una pregunta que no solamente en algunos casos puede ser aclaratoria, sino que en otros casos tendrá, la pregunta tendrá unos visos, digamos como de cuestionamiento, ¿cierto? También de visión crítica que hace que de alguna manera el conocimiento avance, que el conocimiento se construya y que la persona que se está alfabetizando, una vez que sale de cada círculo de la cultura, pues sale enriquecido para enfrentar el mundo. Una de las reflexiones fundamentales tiene que ver con que se empieza a considerar desde estas discusiones que entonces la cultura no es la cultura de los grandes salones, ¿cierto? De los espacios aristocráticos, sino que la cultura es todo lo que se construye día a día, desde el alimento, desde el trabajo, desde el intercambio de diálogos y conversaciones que se da con los compañeros y las compañeras desde la misma vida cotidiana. En ese sentido entonces también se potencia, aquí utilizo, pues ya bueno, ya esta es una palabra que utiliza pues otro gran crítico latinoamericano que es Hugo Semelman, ¿cierto? Se potencia entonces el sujeto, se potencia la subjetividad y el sujeto empieza a descubrir que lo que hace es supremamente rico para la transformación del mundo, ¿cierto? Para la transformación del mundo y la construcción de la historia como tal. Entonces el círculo de la cultura asume como método el diálogo, por lo tanto se fortalecen, se fortalecen los procesos de comunicación, se enriquece y se construye un nuevo tipo de cultura, en palabras de Freire, una cultura liberadora. No va a estar solamente entonces en este círculo de la cultura con la, digamos como con la participación desde la discusión y desde, digamos como desde el diferente compartir de los eventos de la vida cotidiana, sino que también es importante, dice allí, el círculo de afecto y el círculo amoroso que se va construyendo en la medida en que nos vamos acostumbrando a escuchar al otro y la riqueza de la experiencia del otro y sobre todo la riqueza de la manera como el otro interpreta y comprende el mundo, se comprende a sí mismo y comprende, digamos, el contexto en el que se encuentra. En ese sentido entonces, otro elemento fundamental, digamos, que tiene que ver para, dentro de la pedagogía crítica, otro elemento fundamental para la transformación de la persona, cierto, y de las estructuras sociales y culturales, tiene que ver con las relaciones de afecto y las relaciones amorosas que se dan allí. De esa forma entonces, recordemos cómo Pablo Freire no solamente hace, digamos, como esa reflexión específica sobre la educación como práctica de libertad, que eso, que es lo que se está dando en el círculo de la cultura como tal, sino que también va a hablar de la pedagogía del oprimido, porque de alguna manera, pues hay que reflexionar, o en la medida en que se reflexiona sobre las vivencias cotidianas, pues obviamente se empieza a hacer una reflexión sobre ese primer universo vocabular que yo planteaba al comienzo, que está compuesto por enunciados tales como el de la ignorancia, la inequidad, la injusticia, cierto, entonces, se hace, digamos, como ese tipo de reflexión en la pedagogía del oprimido, lo que él llama la pedagogía del oprimido, pues que también va a estar presente transversalmente en ese círculo de la cultura, y de manera importante, pues no nos quedamos como con esa pedagogía del oprimido, sino que se va a pasar a esa otra reflexión que tiene que ver con lo que Pablo Freire llama pedagogía de la autonomía y pedagogía de la esperanza, sí, que me parece que es importante, yo particularmente considero que una, pues bueno, la gran potencia de la pedagogía crítica propuesta por Pablo Freire, pues está, digamos, en el vínculo y en la articulación de todas estas pedagogías, lo que él llama las pedagogías, cierto, no se trata solamente de quedarse, digamos, como que en una visión utópica de la educación como práctica de libertad, cierto, sino que esa educación como práctica de la libertad se propicia a través de lo que llamábamos el diálogo, cierto, pero no se trata de quedarse en esa visión utópica, sino que esa educación como práctica de la libertad tiene que generar una reflexión sobre todos los elementos que oprimen y desconocen al ser humano, al ser humano como tal, cierto, y por supuesto tiene que articularse con una pedagogía, una pedagogía de la autonomía, cierto, que fortalezca, digamos, el espíritu y fortalezca las prácticas y la construcción de una nueva historia por parte de los participantes de estas círculos de la cultura. Y me parece a mí que en esta articulación, pues todos digamos como que todos estos elementos son importantes, pero para mí es supremamente importante el elemento de la pedagogía de la esperanza, cierto, cuando es una esperanza que en el círculo de la cultura se va construyendo día a día, cierto, lo manifiesta en algunas cartas el mismo Pablo Freire y compartiendo digamos como algunos apartados de las conversaciones que tuvo con sus estudiantes, con los campesinos, con los obreros, se hablaba de cómo el campesino, el obrebro, después de haber hecho toda una jornada de trabajo, llegaba al círculo de la cultura y de alguna manera allí se repotenciaba, llegaba cansado, pues a veces casi como que sin ganas, digamos ya, totalmente doblegado por el trabajo del día, pero en la medida en que se iba agilizando el diálogo, se iba agilizando la interlocución, el compartir con el otro, pues digamos como que la gente volvía a animarse, entonces la esperanza no solamente es digamos tampoco, no está solamente vista en términos utópicos, sino que es una utopía que de alguna manera, de alguna manera se va entrando en esa utopía de alguna manera en ese compartir, en ese dialogar, en ese conversar del día a día, ¿cierto? Entonces es una educación como práctica de la libertad que está cimentada en una reflexión crítica sobre los elementos de la opresión, pero que de alguna manera dadas las dinámicas amorosas y de afecto, fortalecen la autonomía y fortalecen también digamos como la esperanza y posibilitan ver que se puede construir otro tipo, otra nueva historia como tal. Ese sentido, en ese sentido entonces, la pedagogía crítica como tal entonces, está centrada y tiene como pilar o como piedra angular el humanismo como tal. En el caso de Pablo Freire, Pablo Freire está inspirado en ese humanismo integral. recordemos que una de las grandes fuentes de él pues fue Jacques Maritain, ¿cierto? Desde una visión tanto filosófica como teológica, él asume digamos esa reflexión, Jacques Maritain hace un todo una crítica a las estructuras sociales, políticas y económicas del capitalismo en Europa y Pablo Freire, digamos como que tiene en eso una fuente de inspiración. Otra fuente de inspiración la tiene en la filosofía existencial, de Mounier, de Manuel Mounier, desde el punto de vista de ese existencialismo cristiano como tal, ¿cierto? En ese sentido entonces, la pedagogía crítica también va a afirmar que de alguna manera nosotros no somos solos sino que nos construimos en conjunto, ¿cierto? Nosotros no somos solos sino que nos construimos en conjunto y desde ese punto de vista hay que mirar la riqueza de lo que el otro me aporta, de lo que el otro le aporta a mi vida y de lo que mi vida le aporta al otro, ¿cierto? Nosotros somos entonces, de alguna manera somos seres singulares, irrepetibles, pero somos también seres con el otro y lo más fundamental, en la medida en que nos descubrimos como singulares pero con el otro, somos seres trascendentes. En este caso la trascendencia para Freire, la trascendencia se hace realidad cuando se logra construir esa otra nueva historia y no es una historia que debamos esperar a que se suceda después de un largo tiempo sino que es una historia que se empieza a construir en los espacios dialogales que se van dando desde los círculos de la cultura como tal. Entonces, insistiría entonces en que en ese pilar como humanismo o en ese humanismo, digamos, como pilar más bien fundamental, un método que tiene que ver con el diálogo y la comunicación como elementos fundamentales que posibilitan la transformación de la situación en la que se encuentran, digamos, quienes participan, digamos, de ese proceso educativo o de esa educación como práctica de la libertad y un diálogo que no se puede considerar solamente, digamos, como la denunciación de palabras solamente, ¿cierto? Sino un diálogo que tiene que ver con una serie de lenguajes de afecto, una serie de lenguajes de carácter amoroso como tal. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de Pablo Freire, el punto, digamos, el primer punto y el punto de partida tiene que ver con una lectura de la realidad y del contexto en donde se está trabajando, ¿cierto? Que, pues, no es ajeno para nosotros quienes hemos trabajado en la pedagogía, para todos nosotros quienes hemos trabajado en la pedagogía, cuando sabemos que lo primero que tenemos que hacer y el gran desafío es hacer una lectura crítica, comprensiva, ¿cierto? De la realidad en la que nos encontramos o de la realidad en la que vamos a educar o estamos educando. Tenemos que mirar, entonces, haciendo una lectura crítica, comprensiva, de los intereses, las necesidades y los conocimientos de nuestros estudiantes. Profe, profesor Luis Celio, esto que pena le interrumpo. Estamos ya sobre el tiempo para que, por favor, en un minuto, si es tan amable, usted cierre su presentación. Gracias. Listo, profesor Luis Celio, con mucho gusto. Entonces, lo segundo es cómo fortalecer los espacios dialogantes dentro del aula y clases, ¿cierto? Que haya, digamos, más conversación, más discusión y más, digamos, como participación de carácter horizontal en donde podamos escuchar, ¿cierto? Escuchar al estudiante de tal forma que él se sienta reconocido, no desconocido, sino reconocido. Y de esa manera fortalezca su autonomía y fortalezca su confianza y su esperanza. La autonomía, la confianza y la esperanza en él mismo. Y, por supuesto, en los demás con quienes está dialogando. De otra parte, entonces, cómo desde las diferentes disciplinas que trabajamos en el aula de clase, cómo establecer, digamos, como esa correlación entre lo que plantea el conocimiento de la disciplina y la existencia, la vida misma de cada uno de los estudiantes y, por supuesto, eso correlacionado con los contextos económicos, políticos, sociales y culturales en donde se está desarrollando, donde se está desenvolviendo la población con la que nosotros estamos trabajando. Entonces, insistiría en eso, insistiría en cómo todo proceso de pedagogía y pedagogía crítica debe fortalecer la reflexión crítica sobre lo que se está viviendo, la autonomía, la esperanza, la confianza como una educación, como práctica de la libertad que de alguna manera, entonces, tiene que fortalecer, pues, también la confianza que el estudiante debe tenerse a sí mismo como constructor de su propia historia y como constructor y como responsable de la construcción de una historia, pues, más participativa y mucho más democrática. Terminaría simplemente con esta frase de Paulo Freire, ¿cierto? Paulo Freire, recordemos que nos invita entonces, desde lo anteriormente planteado, nos invita a leer, leer la vida para escribir la historia, ¿cierto? Aprender a leer el mundo para escribir la historia. Y leer el mundo, pues, es leer todos esos elementos que habíamos planteado anteriormente y leer el mundo, es leer la necesidad que está en el rostro del otro, en el rostro del hermano, y escribir la historia es para transformarla, ¿cierto? Para transformar lo que nosotros estamos descubriendo ahí. Muchas gracias, mi amor. Profesor Luis Ernesto, pues, muchísimas gracias a usted, muy gentil por su presentación, y le invitamos a que nos siga acompañando en este ejercicio para que luego podamos escuchar algunos de los interrogantes que seguramente la audiencia tiene sobre su presentación. Invitó ahora entonces al profesor Carlos Alberto de Subiría. Profesor, ¿me escucha? Sí, muy buenos días. Buenos días, profesor. Muchas gracias por atendernos esta invitación. Bienvenido. Y le escuchamos con mucha atención. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues, primero que todo, pues, iniciar de verdad, dándole gracias a esta oportunidad de poder compartir. Es muy interesante siempre hacer este ejercicio de poder reflexionar un poco acerca de lo que es la pedagogía y su función dentro de la sociedad. Y más en estos momentos donde hoy en día nos encontramos en una gran crisis que nos está afectando socialmente y que esta afectación social, pues, no tenemos ni idea de quizás cómo vaya a terminar. Hasta ahora estamos entendiendo, digamos, lo que está sucediendo. Entonces, voy a hablarles un poco sobre la pedagogía conceptual. Vamos a ver un poco cuál es ese contexto en el cual surge. Y la pedagogía conceptual surge como surge en todas las pedagogías. Surge a partir de la desección de los procesos formativos. Nos damos cuenta, como tal, que la escuela no estaba respondiendo a las necesidades sociales. Nosotros observamos y nos damos cuenta de eso. Pues, nuestra escuela, nuestra escuela cotidiana, no está dando respuesta a esas necesidades de la sociedad. Observamos que enseñamos, digamos, de la misma forma en la cual enseñaron a nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Y que ha sido el mismo modelo durante los últimos 200, 250 años. Y que lo único que cambiaba era si acaso uno que otro contenido. Pero que en realidad era la misma forma. Se premiaba como tal la adquisición de disciplina una y otra vez repetitiva. Entonces, levántate, siéntate, quédate callado, haz silencio. Y eso era lo magnífico como tal en la enseñanza. Y de esa forma muchas personas se enamoraban de eso. En cuanto a que qué bueno, profesor, tú eres porque todos están sentados, porque todos están callados, porque todos están haciendo sus tareas, porque hay una organización perfecta como tal en tu salón, porque tienes un dominio como tal. Y de hecho, esa es la palabra, dominio. Entonces, era esa forma y por eso era que surgió la pedagogía conceptual, porque había una gran crisis y nos dimos cuenta de que no se estaba dando respuesta a esas necesidades. Y que lo máximo que estábamos haciendo era, como si bien lo vemos en la foto, era si acaso utilizar nuevos recursos, pero bajo metodologías antiguas y metodologías que estaban totalmente caducas para las necesidades. Metodologías que lo único que pretendían era formar individuos estandarizados para la industria y que desconocían esos procesos individuales que tenían. Entonces, si es tan mala la educación, si son tan malas las instituciones educativas, pues, ¿para qué volver a la casa? ¿Para qué volver a esa casa que es la escuela? Si yo aprendo más en mi casa. Yo creo que, digamos, que de alguna forma muchos de ustedes han escuchado esto y muchos de ustedes se habrán planteado eso, digamos, o lo habrán escuchado como algunos papás dicen que mi hijo aprende mucho en casa. Mi hijo está de maravilla. Yo no veo para qué volver al colegio. Como si la escuela se pudiera reemplazar con simplemente una guía o como si el ejercicio de enseñar se reemplazase, digamos, con enviarle dos o tres actividades. Entonces, es aquí, digamos, en este punto donde la pedagogía conceptual y todas las pedagogías entramos, digamos, en esa reflexión que es verdaderamente válida, en esa reflexión en la cual nosotros pretendemos dar respuesta a las necesidades de los individuos y esas necesidades son cuáles. Esas necesidades arraigan en el hecho de pretender buscar... Regan un segundito. De pretender buscar, digamos, una razón de ser, un diálogo con las personas. Y es que la pedagogía trata de que el individuo como tal busque y encuentre su mejor versión. Y entonces, ahí es donde encontramos, digamos, historias como la de Aristipo, que es un personaje bastante interesante, el cual nos narraba que un día se encuentra con un mercader que le pide que, por favor, le forme a su hijo, que le dé un poco de formación a su hijo. Entonces, le dice cuánto le cobra. Y a Aristipo se le ocurre la gran idea de cobrarle 500 tratmas. El mercader enseguida se burla, le dice que eso es un dinero exagerado, que no vale la pena, que esa inversión tan grande no vale la pena hacerla para su hijo, porque con ese dinero perfectamente se puede comprar un buen burro. Aristipo, que era un maestro de la retórica, le responde, claro, hazlo, hazlo, y así tendrás dos burros. Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, digamos. En la enseñanza vale la pena invertir. No solamente dinero, sino vale la pena invertir tiempo, vale la pena invertir energía, vale la pena invertir frustraciones, vale la pena invertir todo aquello que esté dispuesto, porque lo que vamos a hacer es buscar la mejor versión de esos individuos. Y es ese ejercicio el que nosotros tenemos que estar llamados a hacer. Invertir un poco, digamos, en ello. Y es eso en lo cual, digamos, la pedagogía conceptual está haciendo. Invirtiendo tiempo en investigación, tratando de encontrar cuál es la esencia, de qué se trata, qué tenemos que mejorar, cómo tenemos que encontrarnos con eso. Y entonces, tratar de quitar ese gran fantasma que tenemos todos en la enseñanza, que son los contenidos. Y es, bueno, cuánto se supone que el niño tiene que saber en contenidos y en evaluaciones, y mirar la esencia misma del proceso formativo. Y la esencia misma del proceso formativo tiene que ver con aquellas habilidades que el chico va a necesitar y va a requerir a lo largo de su vida. Y entonces, hay que romper como tal con lo establecido. Hay que ser un poco disruptivo. Entonces, una locura, digamos, entrar a hacer locuras en cuanto a la enseñanza. Pero locuras desde el punto de vista del propósito formativo. Porque en sí son positivas, porque nos permiten encontrar, hallar nuevos medios, replantearnos el rol constante del docente frente al proceso de enseñanza, que es lo que nos invita, digamos, todos los modelos pedagógicos que nos replanteemos. Que pensemos que el mismo rol que estábamos utilizando no puede ser. Que las realidades cambian constantemente y como tal, también cambiamos nosotros. Así como nosotros cambiamos de camisa porque ya no es funcional este tipo de ropa, pues también nosotros cambiamos nuestra forma de enseñar de forma constante. Y un ejemplo de ellos es esto. Digamos, hace unos cuatro o cinco meses atrás, enseñar con el teléfono era una blasfemia pedagógica. Era algo horrible. O sea, cómo se les ocurre si eso nos embrutece, si eso nos está alejando de la enseñanza. Y ahorita mismo hay que plantearnos con respecto, no solamente a cómo sacarle provecho, sino a tratar de generar otras nuevas formas porque estas realidades que se nos vienen y que ya no se van, que no se va a volver a la normalidad en uno, dos o tres meses, sino que la normalidad va a ser, digamos, el constante cambio, nos implica que nosotros entendamos que una locura ya no es colocar el salón al revés, sino que una locura es hacer lo mismo uno y otra vez y pretender que los resultados sean diferentes. Que hay que empezar a romper esos esquemas, que hay que empezar, digamos, a pensar que quizás los intereses que nosotros tenemos no son los mismos intereses que tiene el estudiante y como no son los mismos, entonces el diálogo con ellos está fracturado y que por tanto hay que descubrir cuáles son esos intereses. ¿A partir de qué? Pues a partir de reconocer a ese individuo en unas tres dimensiones básicas, fundamentales, una dimensión afectiva, una dimensión cognitiva, una dimensión expresiva y una cuarta dimensión de la cual no se habla porque es que nos da miedo a veces hablarla, reconocerla, que es también una dimensión espiritual, que implica la misionalidad de ese individuo. O sea, ¿por qué resistir? ¿Por qué ser resiliente? ¿Por qué soportar las diferentes necesidades en las cuales nosotros nos encontramos? Entonces, la pedagogía conceptual nos invita un poco a eso. Bueno, reconozcamos esas dimensiones y hemos sido un poco temerosos en cuanto a la parte, la dimensión espiritual, pues por obvias razones, porque todas las pedagogías, de cierta forma, empezaron a alejarse de ello en un tiempo, pero estamos reconociéndolas nuevamente que eso es un componente fundamental dentro del individuo y que es un componente que nos hace entender que ese individuo, que ese estudiante y ese profesor que en una historia y que esa historia como tal va a afectar, digamos, su proceso de enseñanza y lo va a afectar de forma positiva o negativa y dentro de esa afectación está su interpretación de fe, su interpretación espiritual, su interpretación misional de la vida. Entonces nos lleva a todo esto a una pregunta, ¿qué enseñar hoy? Esta es la pregunta que nos orienta en cuanto a la pedagogía conceptual. O sea, ¿qué guía la pedagogía conceptual? Pues lo que nos guía la enseñanza es saber qué le tenemos que enseñar a esos chicos y a esas chicas el día de hoy de cara al futuro. ¿Qué es lo que le debemos enseñar? Teniendo presente que nos encontramos inmersos en una sociedad del conocimiento donde ya yo como maestro no soy el gran conocedor, no soy el que administro todo el saber, sino que nosotros somos mediadores. Lo importante en este momento no es el conocimiento en sí, sino saber dónde encontrarlo y saber cómo gestionar esa información que nos van a dar. y entonces para saber gestionar, para saber mediar, el chico tiene que entender, digamos, que van a encontrarse una serie de habilidades y una serie de necesidades que son importantes y que son las preocupaciones que tenemos hoy en día todos los pedagogos y en especial en pedagogía conceptual, ¿qué son cuáles? que son las operaciones intelectuales haciendo un gran énfasis, pero un gran énfasis en lo que es la escucha. Y veremos que por lo general nosotros obviamos el escuchar y creemos que escuchar es lo mismo que oír. Y también, digamos, en lo que son los sistemas de niveles, cómo los chicos pueden ir alcanzando a través de un sistema de niveles no solamente, digamos, un aprendizaje adecuado, un aprendizaje satisfactorio o superior, sino que conducirlos a que ellos lleguen a un aprendizaje autónomo, que ellos sean autónomos en sus procesos de enseñanza y que ellos se responsabilicen de forma autotélica, que aprendan a establecer metas y que a través de esas metas de aprendizaje que se establezcan aprendan a orientar un poco su camino. Pero para que esto sea cierto, yo como maestro tengo que tener también metas de enseñanza para mí mismo, porque yo no puedo dar aquello que no conozco. Yo tengo que experimentarlo primero, yo tengo que primero, digamos, haber absorbido eso y tengo que entenderlo de forma vivencial. Tengo que entender que no son fórmulas mágicas, que no es que la pedagogía conceptual trasciende los mentefactos que ya no es, digamos, y que nunca ha sido el hecho de graficar y de hacer una serie de diagramas, sino que tiene que ver con la tridimensionalidad de ese ser humano, que tiene que ver cómo esos sistemas afectivos, cognitivos y expresivos van alterando un poco, digamos, esos niveles de autonomía que nosotros tenemos. Y por último, digamos, es importante para la pedagogía conceptual, pues la inteligencia afectiva. La inteligencia afectiva porque nosotros somos seres que nos afectamos constantemente, somos afectivos, afectamos nuestro entorno, positiva o negativamente. Estamos todo el tiempo alterando nuestra conciencia y alterando la conciencia de los demás. Desde el solo hecho de nuestra voz, altera de una forma positiva o negativa. A alguien mi voz le puede parecer agradable, a otros le puede parecer desagradable, a alguien le puede parecer que les recuerda algo o que les ayuda, digamos, a traer imágenes de una clase que recibió en algún momento en la escuela o en la universidad. Afectamos y nos afectamos de forma constante todo el tiempo, pero hay que aprender a afectarnos de forma inteligente y hay que aprender a afectar a las personas de forma inteligente. Un ejemplo de ello es el poder que tienen las palabras y que muchas veces lo obviamos. Nuestras palabras tienen un poder muy grande, o sea, nosotros no somos culpables muchas veces de lo que sentimos, pero sí somos culpables de lo que decimos y de qué hacemos con ellos. Porque alteramos y cuarteamos el futuro de una persona. Palabras como que tú puedes, como que tú no debes, drásticamente afectan en el proceso de aprendizaje del estudiante y esas palabras surgen porque en nosotros no las grabaron y entonces no podemos entender muchas veces que ellos vayan a utilizar un sistema diferente al cual nos enseñaron a nosotros. Entonces, escuchar me permite reconocer la existencia del otro y es por eso que es tan importante porque cuando yo estoy escuchando yo reconozco que el otro existe, reconozco que el otro tiene un algo que me va enriqueciendo y que esa riqueza que me va a transmitir el otro me va a conducir a nuevos conocimientos y que yo también puedo compartir con el otro porque cuando yo tengo esa dificultad de la escucha pues no solamente no sigo instrucciones sino que además tengo la gran pero la gran dificultad es que empiezo a creer que el otro también se niega a escucharme porque el puente ya está roto y la comunicación no se va a dar por esas barreras mentales que yo tengo. Esto es lo verdaderamente interesante. Entonces, escuchar me permite entonces que en esencia es traer al lenguaje todos esos pensamientos y estructuras que yo tengo en mi mente y que básicamente pues siguen la misma estructura que nosotros encontramos en la lectura pues unos niveles que son motivacionales unos niveles secundarios unos niveles terciarios y otros niveles que queremos digamos que son los niveles autónomos y que se parece muchísimo digamos al proceso de lectura pero que desafortunadamente exploramos muy poco y exploramos muy poco porque lo damos por hecho damos por hecho que al oír estoy escuchando y si bien la escucha parte de lo sensible no se limita a ello requiere atención requiere un poco de de concentración requiere de una codificación un poco más compleja requiere de relevar las ideas de valorar esas informaciones y de convertir eso que estoy escuchando en proposiciones y en pensamientos que voy construyendo y que tarde o temprano se empiezan a convertir en estructuras mentales propias entonces esos tres niveles de escucha que son los iniciales los medios y los avanzados nosotros los deberíamos de estar trabajando desde el preescolar desde el preescolar ayudar a que el niño aprenda a tematizar aprenda a identificar de qué estamos hablando desde qué espacio estamos hablando y esto nos ayuda a nosotros mismos digamos a a mejorar nuestra comunicación muchos de los problemas que tenemos hoy en día en comunicación utilizando todo este tipo de medios digitales que me imagino que en algún momento habrán tenido una dificultad se deriva que no entendí muy bien tu mensaje aquí yo le coloqué información extra que ya yo tenía en mi mente aquello que tú estás diciendo entonces yo voy a interpretarlo de forma negativa a partir de mi historia y entonces a partir de mi historia voy a generar una interpretación negativa de lo que tú me estás diciendo y altero todo aquello que me estás dando entonces es necesario que nosotros en ese proceso de escucha nosotros empecemos a tematizar a revivar qué en sí me estás diciendo a analizar extraer las ideas centrales de lo que me estás diciendo a definir esas palabras que encuentro en el diálogo y a generar proposiciones lógicas de aquello que me estás hablando para luego conceptualizar hacer una red de proposiciones que me permitan de forma natural en mi mente entender un algo eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer pero para hacer esto pues yo tengo que tener en cuenta que el propósito como lo habíamos dicho de pedagogía conceptual pues no se limita a la implementación de ideogramas que son herramientas poderosas claro que sí son herramientas poderosísimas para lo que es el para lo que es el entendimiento no solamente el concepto sino el proceso de aprendizaje en el cual yo empiezo a organizar mi mente y en el cual no solamente yo estoy viendo que una idea viene de acá sino que se convierte en una implementación personal donde yo antes de hablar yo pienso qué es lo que voy a decir estoy determinando si eso que voy a decir está argumentado y voy a pensar digamos si eso puede ser confundido por la otra persona y lo mismo cuando escucho a la otra persona puedo tratar de entender que eso que el otro me está diciendo no es un ataque personal sino que se deriva de una estructura de pensamiento que él tiene entonces ya yo me salgo de la imaginación de que es un ideograma y entiendo que el propósito es formar niños y jóvenes brillantes brillantes ¿por qué? brillantes porque saben utilizar operaciones intelectuales en su vida cotidiana porque pueden dar respuesta con lo que tienen a las necesidades y dificultades que tienen y además de ser brillantes ser niños y jóvenes felices felices que disfrutan su existencia que pueden digamos salirse de esas grandes dificultades que son esos vacíos emocionales que parecen digamos mentira pero que están afectando de una forma tan pero tan drástica a nuestra juventud hoy en día y que es una enfermedad silenciosa que acaba con las ganas de vivir felices porque se proyectan a futuro porque tienen alegría de vivir porque se levantan con el ánimo de encontrarse con nuevas experiencias porque nosotros mismos tenemos que vivir eso porque formamos no solamente sino que también nos formamos a nosotros docentes brillantes docentes felices docentes que se levantan el día de hoy y dicen oye vale la pena y no simplemente llegar y decir que el día de hoy jueves es igual al día martes o igual al día miércoles o igual al día viernes y que a veces ni siquiera hallo la diferencia porque como como estoy tan alejado del mundo y tan desconectado del mundo en este encierro no felices cada día es una nueva oportunidad de encontrarnos de disfrutar de frustrarme pero cuando yo me frustro descubro que no me las sé todas y que por tanto yo puedo construir y que es una gran oportunidad reconocerme humilde frente al conocimiento y autotélicos autotélicos porque yo me estoy planteando mi meta como en el comercial esos comerciales de los años 80 y 90 pues la meta te la colocas tú los comerciales de mil la meta te la colocas tú tú eres el que te colocas tus metas tú te colocas tus límites tú te vas colocando los lugares donde tú quieres llegar somos autotélicos somos responsables la responsabilidad está en mí yo quiero esto pues qué puedo alcanzar pues tengo para alcanzar esto entonces yo tengo que hacer esto aquello y voy formándome pero para enseñarle eso al chico yo tengo que hacer un alfarero yo tengo que empuercarme las manos si me perdonan el ejemplo yo tengo que untarme de gente tengo que untarme de estudiante y tengo que reconocerme a mí mismo como un aprendiz porque un buen alfarero es también un aprendiz es un ser humilde que empieza a moldear empieza a dar forma y empieza a tocar al otro y se da cuenta que va dando forma no una cosa sino un ser que quiere ser y que quiere ser la mejor versión de sí mismo y entonces nosotros debemos dejar de adoctrinar con conocimientos y permitirle que el chico logre encontrar esos conceptos y que les logre dar la mejor funcionalidad para su vida o sea que logre ser éticamente responsable porque no nos sirve de nada una persona muy brillante muy muy pero muy inteligente para el común que sepa hacer de todo que dé respuesta a todo si no es persona profesor bueno le interrumpo discúlpeme para avisarle que le queda un minuto si es tan amable muchas gracias muchas gracias a usted mi profe no te preocupes claro que sí lo que pasa es que cuando uno habla de pedagogía me imagino digamos se entusiasma claro que sí mi profe pero les agradezco mucho esto entonces para ir cerrando y de hecho estamos cerrando es eso digamos en la pedagogía conceptual al igual que en todos los modelos pedagógicos hay que untarnos de estudiantes hay que llegar digamos al hecho de empezar a darnos cuenta de que no es una fórmula mágica donde siempre uno más uno nos da dos que hay que mirar digamos cómo cuáles son esas realidades y cómo voy adaptando los modelos a mi institución y entonces yo me voy dando cuenta de que esto me funciona en mi institución y esto otro yo tengo que adaptarlo de esta forma y voy generando unos híbridos que no necesariamente son monstruos porque le tenemos miedo a lucir sino que van dando respuesta a esas necesidades particulares y entonces finalizo con esta frase que es una frase muy bonita me encanta digamos el Quijote porque el Quijote si bien lo plantean como si fuera un loco el Quijote no era un loco los locos eran todos aquellos que hacían lo que el Quijote quería que hicieran el Quijote le responde una vez a Sancho que la felicidad no está en la posada sino que la felicidad está en el camino la felicidad el bienestar no está en llegar a obtener algo la felicidad mía como maestro no es que mis estudiantes lleguen a esto la felicidad está en el camino que yo decido obtener en el proceso de enseñanza en cómo yo enseño de forma constante cómo yo logro disfrutar esto y la felicidad mía es cómo yo logro aplicar cualquiera de los miles de modelos que ustedes tienen a mi vivencia personal y cómo eso me facilita la vida cuando eso ya no me está facilitando cuando eso se me empieza a convertir en una camisa de fuerza es porque quizás hay un error en la interpretación porque todo modelo pedagógico lo que nos tiene que ayudar a conducirnos es a mejorarnos nuestra vida como educadores muchas gracias les quiero agradecer mucho esta oportunidad este compartir de verdad profe un gusto de verdad y quedo atento y quedo pues en escucha claro que sí perfecto profesor Carlos de subiría muchísimas gracias a usted por compartirnos también como lo hacía hace un momento invitarlo a que permanezca con nosotros para escuchar ahora seguramente algunas inquietudes le damos el paso ahora entonces al hermano Lorenzo Tevar hermano Lorenzo bienvenido ya usted es conocido aquí por todos nosotros por lo menos los lazayistas entonces por favor usted nos va a compartir algo que le apasiona que se llama el aprendizaje significativo mediado entonces hermano Lorenzo bienvenido somos todo oídos y toda atención buenos días para mí es un placer enorme el poder encontrarme con muchos de los lazayistas que ya he tenido el placer de encontrar en los colegios pero en esta oportunidad pues doblemente porque sé que habrá otras personas que no son de la institución y que creo que les puede interesar el planteamiento que os voy a hacer ante todo deciros que el tema es inmenso el tema es muy largo porque yo he intentado hacer de la pedagogía de la mediación el paradigma que creo que hoy se está propiciando a nivel de toda la salle mundial ¿por qué? porque se está elaborando en este momento una declaración en la cual la pedagogía de la mediación es una de las pedagogías más ecréticas más integrales más completas que asumen absolutamente todo lo bueno y positivo que hay en la psicopedagogía por lo tanto lo que hemos escuchado esta mañana lo que acabamos de escuchar ahora de lo conceptual de la pedagogía crítica de la pedagogía humanista o de la pedagogía social ética estética etcétera todo es capaz de asumirlo la pedagogía de la mediación la pedagogía de la mediación nace de grandes autores es decir recoge lo mejor que podemos encontrar en el mundo de la psicopedagogía empezando lógicamente por Piajet Pigosky Ruben Feuerstein y de todo lo que hoy se ha escrito sobre el cognitivismo el constructivismo las inteligencias múltiples y todo lo que significa trabajo cooperativo incluso por proyectos o por problemas todo esto es capaz de aceptarlo la pedagogía de la mediación por lo tanto lo primero que tendríamos que ver hoy es qué fundamentos tiene todo esto dónde se mueve la escuela dónde están los cambios que se están produciendo en el mundo aquí tenéis una de las primeras transparencias iré pasando hasta donde lleguemos este powerpoint quedará a vuestra disposición para que podáis estudiarlo para que podáis criticarlo y al mismo tiempo para que podáis elaborar todas las preguntas que para mí será un placer contestarles esto es un credo esto es un sistema de creencias esto es para mí un paradigma que quiere integrar toda la tradición que la Salle tiene de pedagogía y al mismo tiempo incorporar lo más positivo de todas las corrientes pedagógicas actuales yo creo que ninguna debe darnos asco ninguna yo estoy abierto a plantear que efectivamente podemos integrar las inteligencias múltiples el aprendizaje operativo el aprendizaje por proyectos lo conceptual evidentemente etcétera entonces el mundo está cambiando cuatro veces más rápido que lo que están haciendo nuestras escuelas esto es una exigencia el cambio de la educación hoy se ve forzado fundamentalmente por la evolución de la propia sociedad pero ¿hacia dónde tenemos que ir? tenemos que ir hacia fundamentar nuestro propio paradigma creo que todos los educadores tenían que conocer sino leer porque a veces los libros no están accesibles sí que estar al tanto de lo que nos plantea Thomas Kuhn ese físico filósofo de las ciencias y de la historia de la civilización y de las ciencias que es la estructura de las revoluciones científicas es el autor que pone las bases de lo que hoy debería ser un paradigma un paradigma es un sistema de creencias es nuestro eje es nuestro prácticamente foco luz que nos ilumina a lo largo de nuestro correr nuestro paradigma y aquí tenéis la síntesis conforme yo lo he tratado de sintetizar para nosotros tenemos una tradición riquísima que es la salle y la salle nos da unas pistas enormes sobre todo el principal escrito pedagógico que es la guía de las escuelas y al mismo tiempo ese ideario pedagógico de hoy de la salle nos puede actualizar esa pedagogía a través de lo que podamos extraer de lo mejor que aportan las corrientes pedagógicas actuales un libro fabuloso hoy como es el de Ken Robinson que nos habla de la escuela pedagogía creativa nos aporta muchísimas de las experiencias que a lo largo de la historia de la educación han ido cristalizando en los distintos países en distintas culturas de ese paradigma tendríamos nuestro proyecto educativo y de en ese proyecto educativo extraído del paradigma es de donde sale el método para mí esta es una de las grandes preocupaciones por eso el trabajo de hoy he tratado de resumirlo en diez puntos diez puntos que van a ser diez aportaciones esenciales que hace la pedagogía metodológica de Ruben Feuerstein al educador por lo tanto aquí se integra todo por los contenidos y por los matices que vais a ver ahora en ese método pues estarían los objetivos estaría la taxonomía estaría surgirían las distintas didácticas es decir la metodología específica para enseñar cada una de las materias y también tendríamos ahí los elementos que vamos a ver después estrategias procesos esquemas institucionales me diréis este sería tu paradigma un paradigma tiene que alimentarse sucesivamente de todo aquello que nos aporta la psicopedagogía hay que leer a Piaget hay que leer a Feuerstein hay que leer a Vygotsky hay que leer a los grandes autores de hoy Kahn Stenberg y tantos otros que hablan de la neurociencia para darnos cuenta que el ser humano no es divisible por lo tanto es un paradigma fundamentalmente ecléctico ecléctico significa que asimila acepta todo aquello que puede construir de la mejor manera integralmente a la persona resumiría todos esos epítetos o adjetivos que pongo ahí o características que podría tener ese paradigma con la palabra humanizado el ser humano tiene fundamentalmente dos elementos que lo constituyen el elemento cognitivo el elemento espiritual el elemento intelectual y después el elemento social el ser humano tiene este doble aspecto que es indivisible estamos formando la persona humana integralmente para prepararla para la vida social todos los demás aspectos creo que se pueden entender pero fijaos lo ambicioso que quisiera ser este paradigma llamémosle lasallista o llamémosle cognitivista significativo mediado todas las características que ahí construirían este paradigma bien pero nosotros tenemos que ser conscientes de que el cambio siempre es una exigencia y en ningún momento una dificultad cambiar significa sustituirlo a aquello que queda obsoleto pero darle sentido con otros aspectos esta sería una de las primeras reflexiones a las cuales yo estoy invitando a los colegios por donde paso porque creo que lo principal para un cambio es la propia actividad del sujeto el learning by doing es decir aprender haciendo no vais a entender ya os lo aclaro todos los muchos conceptos que van a aparecer a lo largo de este powerpoint porque exige la acción del propio educando en este caso del propio profesor para Feuerstein la formación del mediador tiene que ser presencial tiene que ser activa tiene que ser dialógica tiene que ser constantemente en el debate en la presentar la inquietud y al mismo tiempo clarificar todas aquellas ideas que no estén claras porque después es el propio mediador el que tiene que mediar a los demás por lo tanto ver que cada uno de los aspectos fundamentales del cambio de la sociedad de hoy impacta en lo educativo y eso esa es la interpelación que tenemos nosotros no me puedo detener para cada uno de los detalles pero quedan para vosotros para que lo podáis plantear y aquí pues lógicamente los dilemas que nos presenta la educación hoy el contacto humano no solamente el celular en segundo lugar no mirarnos al espejo sino ni el egocentrismo ni nada que nos impida llegar al otro sino ser nosotros mismos la autonomía fundamentalmente la libertad en tercer lugar pues no querer tenerlo todo en el ordenador en nuestro almacén de datos sino construir nuestra y por último movernos es decir la acción concreta que nos permitirá desarrollarnos plenamente ¿cuál es el primer concepto que tendríamos que tener claro y profundizar todos? pues el primer concepto intuadamente es el de la educación ¿qué es educar? como veis ahí ese trípode es el que nos permite entender la trascendencia de la educación una educación que está definida por la UNESCO como un tesoro escondido el tesoro que cada ser humano tiene en sí mismo de su capacidad de aprender de desarrollarse integralmente entonces ese primer planteamiento para mí tiene un primer aviso lo antropológico es fundamental Rousseau Piaget trae una frase de Rousseau que dice empezar por estudiar a vuestros alumnos porque seguramente no les conocéis lo suficiente es decir la importancia que tiene conocer al alumno que es la persona lo que tenemos que construir por lo tanto aquí justamente en la pedagogía de la mediación y en la pedagogía cuando un buen educador se pone delante de un aula es no tener prejuicios por lo tanto ante la educación auténtica no existen determinismos y esto va a ser uno de los aspectos fundamentales de la pedagogía de Poy Stein la pedagogía antropológica y humanística es decir creer en la persona y creer en la persona significa eliminar esos determinismos este niño que tiene estas características o esta forma de ser etcétera no todo se va a poder cambiar como vamos a ver ahora en su teoría de la publicidad cognitiva estructural plantearnos unos fines es decir qué tipo de persona queremos sacar de la escuela y con qué medios es decir cómo lo vamos a hacer con qué pedagogía con qué psicología con qué vida qué es mediación aquí tenéis el esquema que vais a encontrar en todos los manuales de lo que es mediación mediación es ese factor humano es ese educador que es interponente de la es el estímulo y esa caja negra que es el sujeto es ese ser que es esa persona es el ego esa persona que queremos formar y entre las respuestas y el mismo la misma persona como veis ahí unos elementos que yo puedo controlar yo ahora mismo no estoy controlando nada vuestro fijaos qué pocas cosas puedo controlar yo ahora si ahora hiciera yo de mediado no puedo apenas dialogar porque la presentación esta como veis no es propiamente mediación sino que es simplemente exposición pero los estímulos significa que tienen que significarse tienen que ampliarse ampliarse temporalizarse subrayarse etcétera y la misma respuesta es exactamente lo que cuando un alumno nos da una respuesta nosotros podemos hacerle otra pregunta o ayudarle a buscar otras posibilidades de su respuesta como veis hay un feedback permanente dentro de un estilo de interacción que va a ser el diálogo el diálogo como los demás colegas han ido exponiendo va a ser la herramienta número uno junto con la pregunta junto con el cuestionamiento permanente con el debate que vamos a tener bastante aquí aparece lo que creo que es muy interesante como veis todos estos aspectos que crean un clima clima de relaciones desde el mediador la de abajo el educando en la parte derecha los dos mediador y educando van buscando dentro de un clima de relaciones los objetivos la conquista de los objetivos una relación de mediador con los objetivos que es la didáctica porque es el que lleva la batuta de cómo organizar todo el planteamiento de la educación y una relación de aprendizaje que va del educando a los objetivos el que aprende es el educando el mediador enseña posibilita ayuda y el clima pedagógico que es todo lo que es pues bien el planteamiento de este esquema es porque debe haber constantemente una tensión una tensión que sea la que lo aporte y la que lo determine a la hora de mantener una equilateralidad entre esas tres dimensiones bien voy a empezar a partir de esa introducción cada uno de los aspectos que iré muy rápido para que veáis vosotros que los aspectos que vamos a que vamos a ir viendo son muchos y aquí los he tratado de resumir lógicamente para interpelar de algún modo y motivaros para descubrir que esta pedagogía que va a ser o que será posiblemente una de las más importantes en el mundo de la salista porque integra tantos elementos y que puede servir para cualquier cultura y para cualquier nivel de alumnos pues va a ser un paradigma muy completo va a ser el eje y la columna vertebral de todo el sistema de la agogía en la salista por lo tanto seguimos ¿de dónde viene el origen? ¿cuándo es que empecé yo a trabajar todo este plantel? pues fijaos aquí tenéis los cinco programas que la primera reforma educativa española cuando terminó la dictadura apareció de los mejores psicólogos de entonces de España que proponían que todos los profesores deberían conocer este tipo de programas para actualizar su pedagogía y fijaos ahí ahí tenéis los cinco tipos de programas que tendrían que estar perfectamente conocidos y el primero de todos justamente es el programa de instrumento instrumental de la educación al lado del proyecto de inteligencia de Harvard que promovió Luis Alberto Machado siendo ministro de la educación en Venezuela ese es el programa auténticamente básico que está más difundido en todo el mundo es el programa que he tenido la enorme suerte de continuar trabajando con el profesor Rubén Feuerstein ya que él fue el discípulo compañero de Piaget y el preceptor de hijo de Piaget en su trabajo en Ginebra de esa visión que tuvo Feuerstein pues elaboró ese programa y es un programa que voy a desmenuzar a lo largo de estas transparencias los otros programas son de menor escala pero completan de alguna manera todo este universo de la formación integral sería el programa de CORE un programa de lectura comprensiva de lectura eficaz que llevábamos nosotros en España el programa de las autoinstrucciones de Donald Beckenbauer que es para los autistas o muy próximo a todo lo de la metacondición y por último el de enseñar a pensar filosofía este sería el esquema de toda la pedagogía de la mediación como veis aquí hay muchos conceptos nuevos empezando por el más positivo que hay en la psicología actual que es el de la modificabilidad cognitiva y cultural eso significa que el ser humano es modificable el ser humano es cambiable por lo tanto ya es un sistema de creencias si no creemos eso pues nos falta un principio fundamental en la educación todo ser es modificable y justamente para Feuerstein porque él trabajaba con los niños víctimas del holocausto judío pero al mismo tiempo esa modificación que es un cambio cualitativo y cuantitativo a través de una experiencia de aprendizaje mediado del experto mediador desarrolla el potencial cognitivo y llega a construir estructuras mentales sociales psicológicas etcétera más potente en el sujeto tiene dos medios fundamentales es decir experiencia de aprendizaje mediador es todo lo que hace el mediador por lo tanto aquí los dos elementos fundamentales son el alumno el educando y el mediador el profesor yo creo que esto encuadra perfectamente con la SAI la SAI fue muchísimo porque la escuela depende de la formación del educador y él se dedicó toda su vida a formar maestros tiene dos programas fundamentales el programa de enriquecimiento instrumental 14 instrumentos en el que desarrolla todo el programa y por lo tanto cuando uno ha hecho ese ha seguido todo ese programa queda totalmente convencido de las herramientas de los procesos y de una metodología que va a surgir del mapa es uno de los pocos autores que plantea unos pasos concretos que fueron para mí la inspiración fundamental para plantear una propuesta metodológica un método no es una estrategia no es una técnica un método son todos los pasos que yo tengo que tener en cuenta para programar mi lección por lo tanto ahí tenéis una serie de elementos que ahora seguiré hablando y después tiene como nadie porque Robert Stemberg le dedica todo un libro que es la evaluación dinámica que es el LPAD no es mi potencia las 6 más más todo una batería de pruebas para descubrir cuáles son las deficiencias de los alumnos que tiene que ser el psicólogo o la persona que esté en la vida y todo esto os hago aquí una pequeña comparación entre los tres autores fundamentales que para mí son inspiradores el del aprendizaje significativo de Ausbell la experiencia de aprendizaje de Einstein y el desarrollo del potencial de Vygotsky los tres hablan distinto vocabulario pero los tres van a lo mismo a construir la persona por dentro a construir a desarrollar el potencial de aprendizaje de la luna y claro aquí estarán todos los matices que veis ahí y que vamos a ir explicando en cada una de las transparencias segundo además de un mapa de un paradigma todo un sistema de creencias teorías fundamentalmente hay que leer a Piaget psicología y pedagogía ese libro lo tendrían que leer todos los maestros y después los seis trabajos de investigación que va desarrollando pues todo un vocabulario científico técnico creo que es muy iluminado segundo aporta una nueva forma de enseñar a aprender y a pensar esos son los siete pasos del mapa cognitivo que vamos a seguir explicando un poquito una significación metodológica y por lo tanto aprender será como lo define la UNESCO un camino integral de interno aquí tenéis la propuesta que hace Feuerstein a la izquierda en rojo el mapa cognitivo y yo como vi que hay realmente hay cinco pasos con totalidades base y niveles y en los tres niveles son de complejidad de abstracción y eficacia yo lo vi incompleto me parecía interesante para programar cada una de las unidades didácticas del programa y entonces busqué en las didácticas qué elementos complementaban ese mapa cognitivo y ahí tenéis mi propuesta para esa propuesta y sigo eso mismo lo tenéis aquí para cada una de las propuestas yo definí qué educador se necesitaba y lo investigué y en esa investigación yo tenía mis hipótesis que eran fundamentalmente demostrar que el profesor tiene unas lagunas que Feuerstein la ayuda a solucionar no encuentro ningún otro programa tan completo como este y tan eficaz al mismo tiempo que compense esas lagunas de formación que el maestro tiene el pedagogo o el psicólogo yo antes de conocer a Feuerstein ya había hecho psicología entonces me di cuenta de cómo era este aspecto por lo tanto aquí tenéis todo el plan de mi investigación que fue determinar esa consistencia interna entre los ítems que hay cada tres o cada cuatro respondiendo a cada uno de los diez en elementos que constituyen la metodología y que definen cómo tiene que ser ese profesor veis aquí pues están la definición de esa investigación la fundamentación las hipótesis el método de investigación la triangulación los tres elementos que me sirvieron a mí los 32 rasgos agrupados conforme a esos aquí efectivamente encontré a través de una investigación estadística cuáles eran los puntos débiles que son los que están más abajo y los puntos que todos los profesores tienen que están más arriba o los intermedios que son generalmente hermano lorenzo como dice el hermano carlos en televisión el tiempo es oro entonces para que por favor vaya cerrando su intervención muchas gracias bueno pues cerraré convencido ya estaba yo convencido antes de empezar que me quedaría si no a la mitad al principio ¿por qué? porque esto es enormemente complejo muy interesante pero al mismo tiempo exige mucho tiempo como venimos haciendo en los colegios como veis aquí estarían los puntos débiles que son los puntos que se refieren tercero y ahora solamente voy a leerlo los otros elementos que fue este define el estilo didáctico del profesor mediador es dialógico es fundamentalmente relación de interacción permanente de cuestionamiento es provocador del conflicto cognitivo que aquí tenéis los elementos que el buen profesor tendría que saber dominar constantemente para provocar el conflicto en el alumno la pregunta etcétera las distintas modalidades que es la creatividad del profesor es decir de cuántas formas puedo yo presentar todo esto tengo ejercicios para todo esto que cuando los hacen los profesores es cuando se dan cuenta del error de riqueza que aporta este programa por ejemplo si yo podía haber empezado por un cuadro cuadrado mágico o por un algoritmo y ahí darnos cuenta cómo es la mediación interpelando a la luna dándole pistas esto lo vais a encontrar en google porque está tomado de google y cuáles son los aspectos que mejor enseñan a la luna decir y hacer aquí la creatividad un elemento fundamentalísimo cuando un educador está bien formado es enormemente creativo no permite que se aburran nunca jamás los alumnos siempre crea novedad siempre les aporta recursos cuarto se centra en los procesos psicológicos de la enseñanza del aprendizaje y de la comprensión por lo tanto le sirve toda la formación que tiene para descubrir cuáles son las barreras que tiene el alumno las barreras que para nosotros son las funciones cognitivas deficientes es decir saber diagnosticar qué problema tiene mi alumno cuando yo veo un error en él esto no lo tiene ningún psicólogo solamente lo ha hecho un psicólogo clínico y esta es una de las grandes aportaciones de Rubén esto sería el concepto de funciones cognitivas deficientes que no tengo tiempo ahora estas serían las definiciones la palabra clave que define cada una de las funciones cognitivas deficientes es decir de las causas que el alumno tiene que no le permiten aprender o que le provocan el problema quinto forja competencias y eleva el desarrollo del potencial del alumno esto es genial pero ¿cómo se hace eso? y esto es clave esto es clave a través de una taxonomía es decir una lista de habilidades cognitivas e inteligencias que está desarrollando constantemente por lo tanto una de las tareas fundamentales del profesor es enseñar a pensar y enseñar a pensar esta taxonomía como veis de alguna manera hecha por tierra si no hecha por tierra si supera y da una especificidad porque lo que aprende el profesor cuando se forma es a construir a base no de los seis verbos ahí y de los campos semánticos que cada uno de los seis verbos de plomo tiene sino esta escalera de habilidades cognitivas u operaciones mentales que van desde lo más elemental que es identificar y comparar hasta la lógica hasta el silogismo hasta las toda la verbalización y el razonamiento de todo tipo como veis eso es el contenido de la auténtica formación que necesita el profesor es decir hoy y casi estoy diciendo lo último teníamos tendríamos que unirnos psicopedagogos e informáticos y darnos cuenta que el gran secreto que el gran problema de la informática está en darle unos contenidos y un sentido totalmente pedagógico de lo que nos da esto este es Vygotsky aquí hablaríamos de los procesos cognitivos superiores pero antes habría que hablar de los procesos básicos de las operaciones que he dicho antes le pasaríamos que es inteligencia un concepto interesantísimo la inteligencia también como la define Stemberg la inteligencia como la definen otros autores Abel etcétera aquí sexto busca el éxito y la implicación del alumno como protagonista realmente el que debe cambiar constantemente pero primero tenemos que cambiar nosotros y nosotros ayudar al alumno es el educador esto serían todos los significados de la mediación para que veáis cómo la función integral de la persona no escatima ni elimina sectores equilateralidad una tensión de equilateralidad es decir de relación permanente a medida que nos vamos acercando a los objetivos vamos siempre juntos el mediatorio y el educando y las otras serían formas distorsionales constantemente ir manejando estos tres conceptos como veis esto no se puede enseñar verbalmente esto exige una serie de actividades realizadas por el propio profesor que en los seminarios que yo llevo a los colegios vamos trabajando y que descubre qué es el nivel de complejidad qué es el nivel de abstracción y siempre buscar el nivel de eficacia que es lo que provoca la auténtica motivación intrínseca del alumno séptimo el alumno consciente de sus procesos cognitivos es decir el alumno si no es consciente de cómo aprende metacognición no puede llegar al último paso que es el que le falta a la mayor parte del profesorado es decir hacerle que el alumno proyecte trascienda lo que ha aprendido lo aplique a otras situaciones y en segundo lugar que elabore sus conclusiones de todo lo que ha aprendido como veis son ejercicios realmente de interiorización esta es la metacognición paso ya sin comentar nada esto es las cuatro condiciones del aprendizaje significativo el rol del profesor mediador es fundamentalmente expresado por estos doce criterios los tres criterios que son los de Ausbel Novak y de todos los psicólogos y todos los demás son los estilos de interacción explicitados o cuando hace una interacción con los alumnos noveno Foy Stein es el único creador de un programa de evaluación dinámica es decir que descubra dónde están las carencias del alumno no para compararlo con los demás sino que descubramos cuáles son sus carencias para ayudar esto es una representación de lo que es el aprendizaje el potencial de aprendizaje de Vigozco y por último crear el alumno si queremos ayudarle para él sobre todo los que tienen dificultades o más vulnerables necesitamos crear entornos modificadores esta es una de las condiciones revolucionarias en los colegios bueno que sería la presentación Lucio Helio tiene la palabra hermano hermano Lorenzo muchísimas gracias por su intervención muy amable como siempre por su gentileza es al compartir con nosotros lo que ha venido trabajando y sobre todo la importancia de estos métodos o enfoques o perspectivas para la educación lazayista y lo que estamos construyendo desafortunadamente al parecer la profesora Elena Marulanda no pudo conectarse ya lo tenemos con nosotros ah bueno entonces Jonathan Elena buenas tardes ¿me escucha? excelente ya listo vamos a compartir ¿tú a facilidad? aló Elena ¿me escucha? buenos días tenemos allí parece que Elena buenos días ¿cómo está? lego city con c y riega y como la y la y la y de chica lego city sí te escucho ah Elena buenos días ¿cómo está? sí buenos días Elena gracias por compartir con nosotros ¿nos escuchas bien? ¿cuándo? ¿cuándo? bueno ¿qué hacemos? ayúdanos por favor Elena ¿me escuchas por este por este medio? Elena buenos días ¿me escuchas? ya vemos la pantalla entonces vamos a hacer el procedimiento por el celular me voy a comunicar con ella para que nos pueda escuchar ok gracias aló aló Elena buenos días aló buenos días Elena aló hola Elena buenos días no vamos a intentar que nos ayude entonces no sé si ven mi hace buenos días Elena ¿nos escuchas? sí creo que hay un sonido de punto ¿me oyen? sí te vimos perfectamente con un poco de sonido de punto de los chicos computador lo que pasa es bueno ¿sí? ah bueno ok pues bueno muy buenos días para todos un placer estar aquí con ustedes niños muchas gracias a la invitación pues yo voy muy brevemente ¿me escuchan? sí sí perfecto escuchamos perfecto continuo hoy quieren hablar todos viole dime como pueden ver y podemos escuchar estamos aquí en plena sesión de aprendizaje de Elena eso hace parte de nuestro quehacer todos los días de webinars y clases ¿me escuchan? sí escuchamos Elena Jonathan para que le digas ah bueno es que no sabe es que le estaba llamando por el celular también me dejó que hablara por el celular pero bueno entonces me alegra que me escuche mejor por acá muy buenos días para todos un gusto y un placer pues estar esta mañana con ustedes aportando en sus procesos formativos yo soy Elena Marulanda Páez soy profesora asociada de la facultad de educación de la Pontificia Universidad Javeriana y agradezco pues a Luis Ebelio el que me haya invitado a compartir algunas algunos elementos de lo que constituye el aprendizaje significativo especialmente en estos tiempos de confinamiento en los que la conexión emocional y afectiva con nuestros estudiantes en muchas situaciones se pierde y por esta razón en muchas escenarios es complicado y difícil también acercarse lo suficiente a nuestros estudiantes la categoría de aprendizaje significativo emergió a principios del siglo XX con un psicólogo y pedagogo norteamericano que todos deben haber escuchado que se llama David Ausberg propuso esta categoría en el marco de lo que constituyen todas las pedagogías novedosas en el aprendizaje y esta categoría llega también de manera importante con toda la propuesta bigotskiana de cómo se aprende con la idea de mediaciones pedagógicas que también fue empezada de modo importante por bigotsk David Ausberg dentro del aprendizaje significativo tiene varios textos traducidos al español en donde trabaja esta categoría y quizá lo más importante que dice que creo que no es algo novedoso para ustedes pero que no es tan fácil de llevar al ejercicio práctico cierto es la idea de que el aprendizaje de todas las personas que toman o adoptan el rol de estudiante o aprendiz surge fundamentalmente a partir de la experiencia surge fundamentalmente a partir de lo que los estudiantes niños niñas adolescentes jóvenes construyen desde su día a día desde su cotidianeidad desde lo que llamamos saberes informales y todo lo que la escuela ofrece y potencia no tiene digamos muchos asideros y no se queda en el sistema cognitivo de aprendizaje de nuestros alumnos si no está anclado justamente a la experiencia entonces en ese orden de ideas la categoría de experiencia como la digamos el núcleo central de la propuesta de Auswell invita a los maestros a retomar invita a los maestros a retomar lo que los niños las niñas los adolescentes han vivido en relación con su día a día y con su conocimiento cotidiano y que por lo tanto se convierte en un insumo muy importante en ese orden en ese orden de ideas Auswell sitúa como muy relevantes para que un aprendizaje sea significativo el papel de los intereses de los niños el papel de sus gustos de sus preguntas de sus inquietudes como un motor para aprender también reconoce el valor de las emociones en el aprendizaje está digamos ya suficientemente probado durante muchas décadas en la investigación en ciencias cognitivas particularmente y educación que ninguna persona que no sea tocada en su poder emocional cuando aprende aprende de verdad ¿no? Ese aprendizaje acumulativo que se olvida fácilmente después de esas metas pragmáticas de superar las evaluaciones y sacar buenas notas es lo que hoy en día llamamos aprendizaje por crecimiento que consiste en una acumulación inmediatista y sin sentido para el aprendiz que fácilmente se olvida porque no está contextualizada en lo que Aosbel considera un elemento fundamental para aprender que son las emociones y aquí hay un llamado importante al reconocimiento inicial de la vinculación afectiva entre el niño y el docente o entre el joven y el docente ¿cierto? Los docentes dicen los cognitivos contemporáneos que tienen que tener una capacidad de habilidades empáticas y de habilidades mentalistas es decir la capacidad de ponerse en el lugar de sus estudiantes y reconocerlos como sujetos válidos de construcción de conocimientos y es quizá uno de los elementos más importantes en el aprendizaje cuando esa vinculación empática ocurre y el estudia y el estudiante logra vincularse emocionalmente con su docente y el docente logra hacer movilizaciones afectivas en sus estudiantes ese vínculo inicial es el que permite posteriormente que esos aprendizajes se consoliden se simienten que esos aprendizajes finalmente ocupen un lugar en la vida y en las experiencias de los estudiantes entonces casi que el aprendizaje significativo nos devuelve a ese elemento tan importante que es el hecho de pensarnos inicialmente cómo está la vinculación empática y afectiva con nuestros estudiantes y que tanto a través de ella estamos movilizando los intereses las inquietudes y las preguntas de nuestros aprendices y Ausbel dice que también la escuela tiene que derribar ese mito que creo que aún es muy contemporáneo y aplica aún para nuestra escuela en este siglo XXI y es el hecho de que los estudiantes ya traen saberes la escuela habitualmente recoge esos saberes como si fueran simplemente un punto de partida que luego no se toca cierto es muy habitual escuchar a los profes preguntarle a los niños que saben y luego catapultar eso y darle paso a lo que ellos creen que sí deben aprender pero es bastante complejo lograr esa construcción interés saber que el niño ya tiene y cómo se retoma para que a partir de él se construya el conocimiento formal o el conocimiento que la escuela ya quiere impulsar entonces Ausbel nos recuerda la importancia del reconocimiento de esos saberes del reconocimiento de esas experiencias iniciales de los niños de su conocimiento informal para trabajar con él y transformarlo las versiones más recientes que han adoptado el aprendizaje significativo en sus apuestas también proponen la importancia de algunos pilares del desarrollo que atraviesan en general todos los contextos de aprendizaje entonces se habla de la importancia de la exploración del medio de que el niño con sus saberes informales y sus intereses haga una exploración guiada por el maestro de su contexto del medio de lo que le rodea para en ese orden de ideas ser capaz progresivamente de darle un nuevo sentido a eso que explora ¿cierto? entonces ahí el maestro deja de convertirse en la figura que tiene el conocimiento y pasa a ser más bien un facilitador pasa a ser la persona que orienta las exploraciones del niño pero no es el que tiene el saber y creo que eso aplica muy bien en este tiempo en el que la mayoría de nuestros estudiantes tienen el conocimiento en toda la tecnología que está a su disposición y nosotros pasamos a convertirnos en aquellos que facilitamos las búsquedas y guiamos esas búsquedas para que los estudiantes desarrollen criterios que les permitan elegir la información que les es más útil más confiable la que realmente responde a lo que estamos buscando también se habla de la importancia del juego la literatura y el arte en los procesos de aprendizaje la importancia de utilizar la interacción social el aprendizaje significativo igual que la apuesta vigosquiana al aprendizaje parten de que ningún conocimiento se construye del individuo consigo mismo y apuntan a la importancia de la interacción social en este orden del en este orden de ideas perdón el juego se convierte en una herramienta muy potente para organizar para sistematizar para ayudar a los niños a encontrar progresivamente ese vínculo emocional con el conocimiento formal y progresivamente también ese vínculo con lo nuevo que les queremos enseñar ¿no? el juego se convierte en una herramienta muy potente de aprendizaje al igual que la literatura y el arte ¿cierto? que no que no el arte en particular no constituye una una cuestión diríamos añadida o de costura sino que toda la la experiencia estética y artística constituye en un medio de entrada privilegiado para aprender de la misma manera el aprendizaje significativo resalta la importancia de que ninguno de los conocimientos que vayamos a enseñar a nuestros estudiantes esté fuera de aquello que está en sus posibilidades de realización con las habilidades que tienen y poca ayuda del medio externo de sus pares o de sus maestros muchas veces lo que nos ocurre en el aula es que los conocimientos están muy lejos de lo que los estudiantes pueden hacer de manera autónoma o con poca ayuda con sus maestros o con sus pares el hecho de que un conocimiento esté fuera de la zona de desarrollo próximo y fuera del 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 aprendizaje de lo que los estudiantes pueden lograr por ellos mismos pues también se convierte en un elemento que desmotiva y en un elemento que no permite que que el estudiante finalmente encuentre las respuestas que está buscando o también encuentre utilidad y la manera de anclar eso nuevo que está aprendiendo con lo que ya saben entonces en ese orden de ideas ese conocimiento que ofrezcamos a los estudiantes también es muy importante que esté dentro de la zona de posibilidades de aprendizaje de los estudiantes con poca ayuda o con sus propios recursos y herramientas cognitivas y de aprendizaje bueno entonces el el aprendizaje significativo yo siento que hace un llamado muy importante a vincular todas las habilidades cognitivas que queremos impulsar en nuestros estudiantes y el aprendizaje de ciertos conocimientos que son importantes para que esos procesos cognitivos tengan lugar pero dándole un lugar muy importante a la emoción en el aprendizaje ¿cierto? la emoción está vinculada aquí con las capacidades como decía antes que los estudiantes pueden llegar a desarrollar para vincular aquello que les enseñamos con su propia vida y para experimentar un interés genuino por aprender aquello que nosotros queremos que aprendan en ese orden de ideas es importante que nosotros como maestros nos preguntemos que tanto nuestros estudiantes están actuando con aquello que se denomina la motivación intrínseca y que se refiere fundamentalmente a la capacidad de nuestros estudiantes para sentirse ellos movilizados en su propio poder interno sentirse movilizados y atraídos interesados en aquello que les queremos enseñar y en ese orden de ideas generen intereses genuinos por aprender esa emoción está entonces íntimamente vinculada con esa motivación intrínseca que menciono que es esa diría Vygotsky motivación más genuina o ese motivo íntimo que moviliza al estudiante a aprender muchas veces nosotros no nos preocupamos tal vez lo suficiente por movilizar ese motivo que es lo que finalmente permite la emergencia de la motivación intrínseca y es lo que también va a llevar al estudiante al uso de habilidades de reconocimiento y autorregulación entonces es muy importante el lugar de la emoción para que un aprendizaje sea significativo que es lo que hoy en ciencias cognitivas se denomina aprendizaje por ajuste o aprendizaje por reestructuración que son esos aprendizajes que no constituyen acumulación de conocimientos sino que constituyen una modificación reorganización reorganización re significación de representaciones de experiencias de conocimientos previamente adquiridos que van a posibilitar el hecho de que los estudiantes finalmente se queden no solo con la experiencia de aprendizaje sino también con la ganancia de las habilidades y los conocimientos que nosotros queramos compartir el aprendizaje significativo también hace un llamado a la importancia de enseñar a nuestros estudiantes todas estas habilidades metacognitivas fundamentales para regular sus aprendizajes un aprendizaje significativo cuando el estudiante lo puede emplear para hacer lo que la cognición de moda india metacognición es decir devolverse sobre eso aprendido sobre lo ganado preguntarse cómo está aquí en la diapositiva qué he aprendido cómo lo he aprendido para qué me sirvió en dónde más lo puedo usar pero las nuevas conceptualizaciones más bien del aprendizaje significativo actualmente nos llevan a preguntarnos qué tanto enseñamos explícitamente estas estrategias de autorregulación quizá una de las cosas que también nuestra escuela tiene que pensarse es de qué manera enseña esas estrategias metacognitivas y de autorregulación del aprendizaje de manera que los estudiantes las puedan aprender eso significa enseñarle hacer metacognición de manera explícita de lo que han aprendido de cómo lo aprendieron y de qué necesitan y qué les sirve para aprender de la mejor manera y es cuando cada estudiante va configurando las rutas que le permiten identificar qué le permite aprender de una mejor manera cómo es más efectivo su aprendizaje qué es lo que moviliza sus emociones y que con base en esa información también nosotros como maestros podamos repensar nuestras prácticas pedagógicas y el aprendizaje significativo también nos invita a analizar y a mirar de qué manera enseñamos a nuestros estudiantes a hacer transferencias de lo que aprenden a nuevos contextos y situaciones a los estudiantes a los estudiantes que se estaba en capacidad de poder reconfigurar los propios saberes para poder en ese orden de ideas reorganizar también en lo que uno sabe y las habilidades que uno tiene para aplicarlas a otros contextos pues ha habido allí un aprendizaje significativo no obstante lo que hoy sabemos es que para que esa transferencia se pueda dar le tenemos que enseñar a nuestros estudiantes justamente a serio ¿cierto? es decir por el hecho de que un estudiante en el aula lo pueda hacer significa que ya sabrá cómo utilizarlo y emplearlo en nuestros contextos también lo tenemos que enseñar explícitamente y también tenemos que dar todas las claves ayudas apoyos pertinentes y necesarios para que los estudiantes hagan esas transferencias de la manera en que los estudiantes estamos esperando que ocurra pero evidentemente ese es diríamos el escenario final en la medida en que lo primero que tenemos que garantizar es la emoción en el aprendizaje la motivación en el aprendizaje que nuestros estudiantes se conecten genuinamente con nuestras intenciones de lo que queremos que se lleven y por eso es tan relevante y tan importante en este contexto nuestra capacidad de apasionarnos por el conocimiento y allí un cognitivo que trabaja mucho en estos temas que se llama Juan Ignacio Pozo dice que quizá uno de los factores más determinantes en que un aprendizaje se haga significativo es qué tan apasionado emocionado y motivado está el propio maestro para enseñar lo que enseña y qué tanto le preocupa que sus estudiantes aprendan y qué tan pendiente está de lo que les sirve para que aprendan y atento a lo que necesitan para poder aprender y creo que ahí está una de las lecciones quizá más importantes del aprendizaje significativo y es que no hay un elemento más desmotivante para un estudiante que el hecho de no de no encontrar del otro lado un maestro apasionado comprometido y que se conecte profundamente con lo que quiere enseñar ¿no? Entonces en ese orden de ideas pues resulta muy relevante en este marco del aprendizaje significativo el elemento de la emoción y el elemento de cómo vinculamos a partir de esa emoción los saberes los intereses y las inquietudes de los estudiantes inicialmente al proceso de aprendizaje y se posee de una manera muy linda también que los maestros debemos tener la suficiente capacidad para llevar a nuestros estudiantes de aquello que les apasiona quieren aprender aquello que posiblemente es muy lejos y quieren que no es necesariamente aquello que quisieran aprender y cómo nosotros hacemos posible ese proceso de lo que a ellos les interesa para irlos llevando progresivamente a lo que nosotros sabemos que es importante y les interesa bueno eso era lo que les quería compartir pues Elena muchísimas gracias sabemos que has sacado un tiempo valioso de tus ocupaciones en la universidad y muy amable por compartir con nosotros seguramente volveremos después a acudir a ti para que nos sigas iluminando en este ejercicio entonces muchísimas gracias por tu participación y por tu ayuda bueno gracias por la invitación espero haber aportado en el proceso que está en la de la casa gracias Elena gracias a todos pues hubiésemos querido tener un poco más tiempo para compartir sus inquietudes pero seguramente las tendrán en sus cuadernos de notas en sus apuntes allá con sus coordinadores académicos con sus rectores aquí en la Secretaría de Educación el hermano Lorenzo Leider el hermano Carlos y yo estaremos atentos a compartirlos pero quisieran estos dos minutos porque tenemos tiempo hasta las y 25 no hacer una síntesis sino más bien destacar algunos aspectos comunes de lo que hemos escuchado en estas cuatro presentaciones yo creo que lo primero sin duda alguna estamos todos de acuerdo es en el papel protagónico del estudiante o sea nuestros enfoques métodos como se quieran llamar todos hacen referencias en eso es el estudiante es el protagonista de su propio proceso formativo y de aprendizaje y en eso los cuatro han estado de acuerdo quizás eso como un llamado de atención para que dejemos nosotros un poco el papel protagónico y más bien en un segundo aspecto como Elena ya lo mencionaba y algunos de ustedes lo han dicho para que retomemos el valor que tenemos nosotros como mediadores y acompañantes de este proceso de educación y de proceso formativo estos aspectos son muy interesantes porque los cuatro han mencionado como el papel del maestro es insustituible en este proceso de formación y para nosotros los lazayistas pues somos sin duda alguna los documentos lo dice en la tradición somos acompañantes y ahora en esto que nos ha venido planteando el hermano Lorenzo pues somos mediadores de este proceso y ya en nuestros documentos los que ustedes ya conocen pues se hace especial énfasis en esto un tercer aspecto que me parece resaltar es el papel y el valor del lenguaje la comunicación y el diálogo como posibilidad de construcción del conocimiento y de formación de distintas formas se ha mencionado pero creo que allí eso es muy importante que interesante que nuestras prácticas demos especial relevancia a esto del diálogo la construcción social del conocimiento la comunicación el debate estos digamos estas habilidades se van desarrollando y no son propias o exclusivas de las áreas humanas de lengua castellana de filosofía de educación religiosa escolar sino que hacen parte de toda la propuesta educativa de nuestros colegios un cuarto aspecto es que interesante esto que lo hemos venido trabajando el papel de las emociones los sentimientos las necesidades internas lo que llamaban la motivación intrínseca o la experiencia y como el punto de partida de todo aprendizaje es la experiencia en los cuatro se ha destacado esto y cómo se hace necesario que volvamos a esto cierto a eso nos preguntamos y cómo partimos del conocimiento pues allí nos han dado unas buenas pistas y un último aspecto que quisiera reconocer además de que el hermano Carlos ahora seguramente dirá una palabra de despedida es este asunto de tener en cuenta que esto es un proceso o sea y que las funciones cognitivas las operaciones mentales las funciones cognitivas las habilidades metacognitivas las estrategias de autorregulación y todos estos elementos que nos han compartido hoy si son realmente esenciales yo creo que en eso el distrito y los colegios ha hecho un esfuerzo muy grande por conceptualizar por clarificar y queda mucho por hacer hermano Carlos entonces agradecerles a nuestros participantes y fieles al tiempo porque ahora seguimos también en este ejercicio pues creo que hemos cumplido con la meta que nos hemos establecido en el día de hoy muchas gracias Luis Ebelio también agradecemos al profesor Luis Ernesto de la Universidad de la Salle a la profesora Elena Marulanda de la Universidad Javriana y al profesor Carlos Alberto de Subiría al hermano Lorenzo quien nos acompaña acá seguiremos con las instituciones que llevan a cabo sus enfoques pedagógicos en los proyectos educativos invitándolos a ustedes para profundizar un poco más y poder avanzar digamos en esta actualización de los proyectos educativos a todos los participantes a la audiencia mil gracias la paciencia que han tenido también en el día de hoy a las 10 y 35 estaremos conectados con el profesor Alejandro Montes para los interesados y tratar también el tema de los escenarios virtuales de aprendizaje esta vez no lo haremos por esta plataforma una plataforma más sencilla creo que de pronto va a haber dificultades pero ya el enlace está en las redes de la comunidad así que buenos días muchas gracias a Jonathan y mil gracias a los expositores en el día de hoy gracias 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 a todos gracias a todos Gracias.